¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo en Casa de Gobierno. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presenta desde allí el Plan Nacional Argentina Innovadora 2020 y además mantendrá videoconferencias con localidades de Río Negro y Neuquén. Estamos allí. Muy joven porque ahí vive un abogado, Busqueta, Omar Busqueta, que era compañero de Néstor, vivían juntos en el departamento y es uno de los responsables, era el exnovio de Pipa Cédula, me va a matar con esto cuando diga lo de Pipa, pero no importa. Es uno de los responsables de lo de Néstor y mío. Bueno, pero nada, contanos todas las cosas que estamos inaugurando hoy en Centenario, por favor. Todas las cosas que estamos inaugurando hoy en Centenario, por favor. Querida Presidenta, en esta ciudad Centenario, como usted dice, la ciudad celestina suya y de Néstor, la saludamos con mucha alegría, con una fiesta popular, reconociendo desde todas las ciudades de la provincia, Neuquén capital, la inauguración de la nueva antena de la televisión digital, felices de tener esto por 50 kilómetros a la redonda para 500.000 habitantes. Hoy se inaugura, un especial reconocimiento, Cristina, señora Presidenta, por esta inauguración, con Javier Bertoldi en Centenario, vamos a hablarle acerca de obras que tienen que ver con la cultura, con el agua, con su ministro Norberto Yaguar, de obras que tienen que ver con la electrificación y con el agua también en toda la provincia. Nos sentimos felices con Seferino y con Nancy, anunciando la televisión digital. Y bueno, le paso a Norberto y también después le vamos a dar a Felipa, que nos acompaña, y también al intendente, a Javier Bertoldi. Adelante. Le paso entonces con su ministro, con Norberto. Adelante, Norberto. Vamos con ese frigorífico. Buenas tardes, compañera Presidenta. ¿Qué es el frigorífico? Bueno, importantes obras que se han realizado en colaboración entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, frigorífico de 4 millones y medio de pesos de inversión para frutas. Paralelamente también se ha montado un galpón para trabajar todo lo que tiene que ver con alfalfa, también con un aporte del Gobierno Nacional por un millón de pesos. Estamos trabajando en un centro de recolección de moír para los pueblos originarios y pequeños productores. Acá muy cerca, en la localidad de Zapala, también con una inversión del Gobierno Nacional, también por 4 millones y medio de pesos. Y creo que dentro del marco de obras importantes, hace pocos días se han inaugurado 8 kilómetros de líneas de electricidad en Anielo, que llega para llevar la electricidad a muchos sectores productivos con una inversión de 25 millones de pesos entre el Gobierno Nacional y la provincia. Y se encuentra en la faz de apertura de licitación una obra de más de 51 kilómetros de canales para la zona del Chañar, con una inversión de más de 130 millones de pesos, que obviamente le va a dar un impacto muy, pero muy grande a toda la producción de la provincia de Neuquén. Y creo que sumado a todo esto, una obra anheladísima por la provincia de Neuquén, que va a llevar obviamente el financiamiento internacional y el acompañamiento del Gobierno Nacional, que es una obra que va a permitir el tendido de 1.200 kilómetros del sistema eléctrico para la provincia de Neuquén, que va a unir absolutamente todos los pueblos de la provincia de Neuquén en el esquema productivo que requiere este país. O sea, estamos en presencia de obras importantísimas que van a significar un antes y un después en la vida productiva de la provincia de Neuquén. La verdad que... Le paso con el Intendente. Sí, adelante, por favor. Adelante. Hola, compañera. Sí, acá estamos enfrente de la Casa del Bicentenario. Nuestra propia casa, por fin, en nuestra ciudad. Así que estamos orgullosos, orgullosos en conjunto con el Gobierno Nacional y el Municipio de Centenario de esta inauguración para expresar todo lo que siente la gente de Centenario, no solamente en nuestra localidad, sino a través de distintas casas de la cultura con un programa que maneja el Gobierno Nacional, poder expresar lo nuestro y que sea en distintos puntos del país y recibir, ¿no? Recibir también la cultura de otras provincias, de otras expresiones y verla en forma directa en nuestra ciudad. Así que lo mío es un agradecimiento muy importante al Gobierno Nacional por darnos esta posibilidad de poder hacer este tipo de inversiones. que es tan importante, tan importante como es la cultura. Muchas gracias. La verdad que tal cual lo mencionaba hace unos días en el mensaje del primero de marzo, esta es una de las 200 casas del Bicentenario que estamos inaugurando en distintas localidades de nuestro país, ya hemos cubierto con esta 16 jurisdicciones, es la primera casa del Bicentenario, ya llegamos a, esta es la número 45 ya inaugurada de las 200 casas en conmemoración de los 200 años de historia que desde la Secretaría de Cultura hemos impulsado. Estamos mirando las instalaciones, son muy modernas, bueno, y permiten precisamente en un pueblo como Centenario, Centenario para los que no lo saben, está en el departamento Confluencia de Neuquén, que se llama Confluencia porque precisamente está ahí en el límite entre La Pampa, Mendoza, Río Negro y Neuquén, está pegadito a las 4 provincias. Como verán, nunca estuve, pero sé bien de escografía cómo está el tema. Pero ya vamos a ir seguramente a Centenario y la verdad que las obras inauguradas son muy importantes y dan un impulso a toda esa zona frutícola muy, muy fuerte, más las obras de riego y electricidad que está anunciando también Norberto, que ya están ejecutadas una parte y los proyectos que vamos a llevar adelante. Jorge, ¿querías decir algo más? Presidenta, ya recibimos 28 millones para la reconversión también agrícola, el apoyo a los ganaderos 11 millones, agrícola 7 millones para la fruticultura, ya están en la provincia de Neuquén, el ministro ha hecho entrega de esos fondos, así que estamos trabajando para los productores. Y al mismo tiempo, en San Patricio del Chañar se ha inaugurado junto a otras localidades vecinas de Río Negro el gasoducto, un gasoducto que le permite llevar ese vital elemento a tantos, a miles de pobladores de nuestras localidades. Y le voy a pasar con Felipa, que también quería hablar con usted. A ver, Felipa. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Es un orgullo hablar con usted en este momento. Soy profesora de Telar Mapuche y es la primera vez que estoy hablando con usted. Muchas gracias por haber hecho esta casa que beneficia a todos los jóvenes y a la joven que quieran seguir con él. Sería muy lindo, señora Presidenta, de tener otros salones más grandes para poder atraer a los jóvenes y a los chicos que están en malos caminos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Felipa. Gracias a vos también por tu arte. Gracias, Felipa. Y bueno, y por hacer honor a ese pueblo originario maravilloso que es el pueblo Mapuche. Muchas gracias. Gracias, Centenario. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde pasamos? Seguidamente, señora Presidenta, tomamos contacto con la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, con motivo de la inauguración del campus de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Ahí lo veo a mi amigo Pichetto, uno de los impulsores de la universidad. Me acuerdo que luchó mucho por la creación de la Universidad de Viedma. Bueno, y hoy estamos inaugurando la primera etapa. Me escucho. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Qué haces, Pichetto? ¿Qué haces con la mano? No sé qué me querés decir. Yo te veo de acá moviendo la mano, pero... Ah, está bien, está bien. Bueno, nada. Está también el gobernador. Yo que sin anteojos no veo bien. El gobernador lo tengo. Sí, está bien, ¿no? Alberto, ahí está. Sí, está el gobernador. Es flaco, Alberto, me parece. Por eso no te conocí. Bueno, al gobernador también un abrazo. Estamos inaugurando la primera etapa de la Universidad Nacional de Viedma, que va a permitir 800 alumnos por turno, 2.500 alumnos día. La primera etapa son más de 10 aulas, laboratorios. Allí está el edificio de la universidad. Más universidades públicas, más federales, más acceso a la educación superior para aquellos que no tienen la posibilidad por allí de trasladarse a los grandes centros urbanos. Nos te escuchamos, Miguel. Te escuchamos, Miguel. Adelante. ¿Qué tal, Presidenta? Estamos acá realmente muy felices. Esta es la Argentina que muchas veces se oculta. Es la Argentina de la inclusión, de la educación. Nueve universidades has creado durante tu gestión de gobierno y también del expresidente Néstor Kirchner. Estamos compartiendo este momento con mucha alegría acá con el pueblo de Viedma, junto al gobernador, el rector de la universidad, Juan Carlos del Bello, nuestro candidato a intendente, Mario Sabatella. Hola, Mario. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y mucha gente que ha venido, ha venido al pueblo de Viedma a compartir este momento fundacional porque Río Negro tiene la universidad gracias a tu esfuerzo, a tu apoyo, a tu respaldo, a la posibilidad de hacer edificios. Y acá tenemos también un compromiso y una deuda de la universidad que te ha nombrado en el doctorado de Noris Causa y que está próximo a entregártelo, Cristina. Gracias. La verdad también a tu esfuerzo y perseverancia porque me consta que como legislador, me consta porque como legislador luchaste mucho porque se fundara esta universidad que era muy importante para todos los rionegrinos. Así que estamos todos muy, pero muy contentos. Un saludo a todos. Y la verdad que también al centro de estudiantes que forma parte también de la construcción porque hay también instalaciones para el centro de estudiantes construidas obviamente como corresponde. Y bueno, la verdad que es un logro, como vos decís, estas nuevas universidades que se han construido desde el año 2013 en adelante y que han permitido el acceso tal vez a la primera generación de universitarios de muchísimas familias que nunca habían podido llegar a la universidad y que ahora pueden hacerlo. La verdad que para una hija de la educación pública como es esta presidenta, que también hija de trabajadores, pudo llegar a la universidad y obtener junto a su hermana también un título universitario, es como devolver parte de lo que nos dio el pueblo porque tengamos presente que va a haber gente que tal vez nunca pueda llegar a la universidad y sin embargo paga los impuestos todos los días para que otros puedan hacerlo en forma gratuita. Así que nos parece... Muchas gracias. Muchas gracias. Espacio de micrófono al gobernador. Querida presidenta, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto saludarla nuevamente. Plantear también que esta sede central que es el primer edificio que se inaugura aquí en nuestra capital, tienen obras también con financiamiento, con el esfuerzo de su gobierno, la facultad de odontología, la más austral que va a tener la Argentina en la ciudad de Allen y por otro lado también la facultad veterinaria en el Valle Medio y hace 10 días se firmó el contrato para la construcción del campus universitario muy muy grande en San Carlos de Bariloche, es decir, la universidad no solo permite a los hijos de los trabajadores el acceso a la educación terciaria, gratuita, igualitaria, solidaria, sino también integra la provincia de Río Negro, pero Río Negro es una provincia que le costó mucho tener su propia integración, su identidad y la universidad hoy, gracias a Dios, está formando parte de esta integración. Y como decía nuestro senador nacional, bueno, compartiendo este acto con Mario, nuestro candidato a intendente, joven, de la nueva generación de dirigentes políticos que está alumbrando en la Argentina, que usted tanto apuesta y que tantas expectativas tienes, y le voy a dar con Hernán, un estudiante de esta universidad que quiere saludarle y decir algunas palabras. Bueno, hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, Presidenta, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto poder conocerla. Gracias, Hernán. Bueno, particularmente en mi caso es... Perdón si tiemblo mucho, es una situación media particular. En relación a mi carrera y a mi situación de vida hay un montón de estudiantes que he conocido que no han podido estudiar o no hubieran podido estudiar si no hubiera llegado a la Universidad de Río Negro. La llegada de una universidad que te permitió no solamente estudiar, sino estudiar lo que uno quiere, que es lo que realmente creo que es lo que se busca, poder estudiar y trabajar de lo que uno quiere para poder alcanzar la felicidad. En mi caso, primera generación de estudiantes universitarios y ya estudiante casi terminado de la licenciatura en Comunicación Social, es un honor poder estar acá y también poder agradecer. Lindo, muy lindo. Concretamente sí. Bueno, Hernán, te felicito y la verdad que quiero que a través tuyo le extiendas un saludo a todos tus compañeros en las distintas carreras, además licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también hay, como estaba recién explicando el Gobernador, veterinaria que va a estar localizada en otra ciudad de Río Negros. Creo que son 7 carreras las que ya se van a desempeñar en este primer edificio, es por lo menos la información que tengo acá y que, bueno, en esta primera etapa son 3.000 metros cuadrados, 2.950 metros para ser exactos, que van a permitir que 2.500 estudiantes diariamente puedan acceder a las carreras. A lo que decía recién Hernán, poder estudiar en su pueblo lo que uno quiere, bueno, y poder, como decíamos en nuestra época, realizarte. Así que está bueno. Está bueno, Hernán, para vos y para todos tus compañeros y compañeras. Muchas gracias, Gobernador. Gracias, Miguel. Gracias, doctor Sabatella. Y ahora pasamos a General Roca. Así es, señora Presidenta. General Roca, provincia de Río Negro. Con motivo de la recuperación de la central termoeléctrica, General Roca. Lo escuchamos al Intendente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Soria, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristina? Doctor Soria, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristina? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Un gusto escuchar a todos. Muy contentos. La verdad que es un día histórico para General Roca. Hoy se pone en marcha este proyecto, esta inversión con capitales íntegramente nacionales. Estoy acompañado del Vicegobernador de la provincia, Carlos Peralta, el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, el titular, presidente de la empresa, el Grupo Albanesi, quienes van a poner en marcha esta central térmica. La verdad, reitero, una inversión de más de 290 millones de pesos para seguir produciendo energía para una Argentina que no para de crecer. Así que yo, Presidenta, le voy a pasar, si usted quiere, con el presidente del Grupo Albanesi, Armando Lawson, que va a dar los detalles técnicos de esta central. Imagínate, Cristina, que yo no soy un especialista en esto. No, no, sos abogado igual que yo. Sos abogado igual que yo. Exactamente. Bueno, a ver, pasame con Albanesi, que ya maneja el Grupo Albanesi el 4% de la producción de megavatios de la Argentina. Tenía cero en el año 2003, que está mayormente en manos de grupos extranjeros. Adelante, lo escucho, por favor. Adelante, lo escucho, por favor. Exactamente, señor. Así como lo usted está diciendo. Y hoy estamos acá cumpliendo con el compromiso que asumimos ante usted cuando tuvo la deferencia de recibirnos en la Casa de Gobierno, acompañada de autoridades del Ministerio de Planificación y Secretaría de Energía. En ese momento comunicamos la adquisición de esta planta y su pronta reactivación. Hoy con orgullo y satisfacción podemos decir que Central Térmica Roca se encuentra generando 125 megas luego de haber estado detenida desde el año 2007 hasta fin del año 2012. Hemos invertido en esta obra, tal cual lo dijo el señor Intendente, algo más de 290 millones de pesos en esta primera etapa. Hoy la planta funciona a gas hasta el mes que viene, que se terminan las obras de instalaciones de todo el combustible líquido que estará disponible ya para este invierno para poder funcionar en forma permanente. Han trabajado en el proyecto algo más de 150 personas y en esta segunda etapa que ya iniciamos con la ingeniería que se pondrá en marcha en el año 2014 para el cierre del ciclo, llevarlo a ciclo combinado con una inversión que va a superar los 400 millones de pesos. ¿Y con cuántos megavatios cuando cierres el ciclo combinado? ¿Cuántos megas vas a producir? Vamos a 185 megas duales con el cierre del ciclo, con el consumo del mismo combustible. Y bueno, por último quiero agradecer profundamente al Gobierno Nacional, a autoridades del Ministerio de Planificación y Secretaría de Energía por resoluciones como las de Energía Plus y contratos de respaldo de resolución 220, que son las que nos permiten obtener financiamiento para la realización de estos proyectos. Bueno, y tal como usted dijo, Albanesi del año 2004, la fecha se ha posicionado en algo más de mil megavatios y bueno, tiene un porcentaje importante de generación en el país. Bueno, felicitaciones. Quiero agradecer muchísimo también a... Bueno, felicitaciones. Muy amable, señora. Gracias. Quiero agradecer también a técnicos, operarios, personal, Intendencia de General Roca, Gobernación de la Provincia, por todo el apoyo recibido. Muchas gracias. Muchas gracias y le paso con el señor Vicegobernador. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Vicegobernador Peralta. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida compañera. Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andas? Muy bien, querida compañera. Bien, bien, muy bien. Muy contento de poder estar hoy en esta teleconferencia de tantas que se han hecho ya y tan agradecido de la presencia del Gobierno Nacional en nuestra provincia en distintos temas, en temas que tienen que ver con viviendas, con escuelas, con universidades, que tienen que ver con el acompañamiento al Gobierno de la provincia durante los últimos años, tanto como con Néstor, como usted, como Presidenta de todos los argentinos, viendo que hay una comunidad que hay que acompañarla y creo que eso nos ha fortalecido enormemente. Así que eternamente agradecido a la presencia de nuestro Gobierno Nacional para con nuestra querida presidencia. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que pasarle con el técnico, tengo que pasarle con el que sabe de estas cuestiones energéticas. Mire, que tengo un montón de científicos acá que me están esperando. A ver, dale. A Eusebio. Dale, dale. Rapidito, explicando. Ay, ¿cómo estás, querido? Vos sos el que laburó seguro, porque tenés casco y todos los demás están hablando y el que laburó fuiste vos, seguro. Sí, dale. Dale, dale que te lo merecés, dale. Sí, bueno, hemos logrado reactivar con la inversión del Grupo Albanese y la central, y estamos en pleno funcionamiento con toda la potencia máxima, y prácticamente la turbina fue realizada nueva con un upgrade que nos permite inclusive tener una mayor confiabilidad. Y como están viendo por las pantallas, estamos haciendo una ampliación, como dijo ya el señor Armando Lawson, una ampliación para combustible líquido que nos permitirá tener una continuidad en el despacho de la máquina. Y bueno, la máquina está en pleno funcionamiento y otorgando una alta confiabilidad a todo el sector del Alto Valle, sobre todo en esta época de cosecha y de alto consumo de energía. Bien, muchas gracias y felicitaciones a través suyo y a todos los técnicos, profesionales y trabajadores que participaron en la rehabilitación. Muchas gracias, General Roca. Y ahora sí, volvemos a Mujeres del Bicentenario. Finalizado entonces este bloque a través del sistema de videoconferencia, como bien dice la señora Presidenta de la Nación, retornamos aquí a Buenos Aires invitándolos a compartir un video institucional. En las últimas décadas, la ciencia en Argentina fue víctima del desmanejo y la imprevisión. Sin compromiso del Estado, sin políticas que la condujeran y la alimentaran. Sin una visión estratégica, sin horizonte. Sólo el talento, esfuerzo y dedicación de nuestros trabajadores, investigadores y científicos, la mantuvo de pie en los momentos difíciles. Argentina Innovadora 2020 es el plan que establece las políticas de ciencia y tecnología para los próximos años. Consolidando lo construido desde el año 2003. Proyectando hacia el futuro un país soberano, democrático, competitivo. Con ciencia y con tecnología como motor de desarrollo. Con el poder transformador de la innovación productiva. Con inclusión y federalización. Argentina Innovadora 2020 es la respuesta a los desafíos planteados. El reflejo del trabajo en conjunto de más de 300 referentes de todo el país, con quienes definimos grandes oportunidades de desarrollo en seis sectores estratégicos atravesados por las tecnologías con mayor futuro del mundo. Estas plataformas tecnológicas son herramientas fundamentales para la compresión de las metas planteadas. A través del plan Argentina Innovadora 2020, el Estado enfocará sus esfuerzos en desarrollar una ciencia profundamente federal. Relevando las necesidades específicas de cada provincia. Buscando dar respuesta a los requerimientos locales de cada región de nuestro país. Otorgando más becas e incorporando más investigadores, científicos y tecnólogos. Creciendo en más y mejor infraestructura. Ampliando la innovación en el sector productivo a través de la asociación público-privada. Profundizando las inversiones en investigación y desarrollo. Incrementando la divulgación de la ciencia y la tecnología. Para despertar vocaciones científicas en los jóvenes. Para fomentar la apropiación social del conocimiento. Para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer un país que crece con innovación inclusiva para todos los argentinos. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Argentina Innovadora 2020. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación. ¡Qué lindo, no! Dirige la palabra a continuación el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Doctor Lino Barañao. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si yo les dijera que vamos a empezar hablando de un recurso estratégico para el desarrollo del país que era abundante en la Argentina, pero que estaba muy mal administrado y que no solo no abastecía las necesidades propias, sino que todo el beneficio se verificaba en el exterior, ustedes pensarían que yo me hablar de YPF y de la recuperación del petróleo. Pero hay un recurso igualmente importante que son los cerebros. Y tal vez la situación con los cerebros era todavía más vergonzosa que con el petróleo. Porque durante mucho tiempo no usamos este recurso, exportábamos cerebros en pie, no exportábamos, regalábamos cerebros en pie porque no recibíamos nada de ese cambio. Ese beneficio de la educación argentina gratuita redundaba en mejora de la competitividad de los países del hemisferio norte, con lo cual ya estábamos haciendo una transferencia neta de recursos. Y de hecho, durante mucho tiempo en la Argentina los científicos fueron considerados alternativamente peligrosos y había que apalearlos o prescindibles porque la tecnología se compraba en el exterior. Entonces, se llegó a hacer un experimento bastante perverso acá en la Argentina. En los 90 se trató de ver cuál era el sueldo mínimo por debajo del cual no había más investigación. Llegaron a 50 dólares por mes y los investigadores siguieron trabajando. Con lo cual, un político se ha dado a la conclusión de que no hay relación entre el sueldo y la actividad científica. ¿Para qué invertir si los científicos se las arreglan? Y eso llevaba a una situación que es perversa por lo siguiente. Eso llevó a que los científicos pensaran, bueno, no pedimos nada pero que no nos pidan nada. Y algunos decían hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Cosa que en mis años de militante gremial porque esos recortes diarios son del archivo de la Asociación de Personas del CONICET me molestaba muchísimo porque esto implicaba que el científico no era parte de la comunidad, era alguien que se consideraba un descastado y que por lo tanto hacía lo que podía. Esto no es claramente lo que ocurre en los países desarrollados. Los países desarrollados basan su prosperidad en el conocimiento, en los cerebros. Si uno se fija qué países están bien hoy por hoy, no tienen petróleo, no tienen minerales, tienen buena educación, tienen ciencia y tecnología. Entonces, claramente, hoy por hoy la educación, la ciencia y tecnología son el motor del desarrollo económico y de la prosperidad. prosperidad entendida como mejora de la calidad de vida o mejor dicho, como me corregía la Presidenta ayer, no es cuestión de vivir mejor sino de vivir bien. A eso debemos propender y en eso es donde la ciencia puede contribuir. ¿Qué hemos hecho desde el 2003 hasta la fecha? Creo que el primer hecho significativo fue que un presidente, Néstor Kirchner, preguntó por primera vez cuánto ganaba un becario. no solo preguntó sino que elevó las becas y eso lo cuenta Adrián Paenza, fue una entrevista que tuvo con él y a partir de eso comenzó un proceso de reconstrucción de este acervo tan valioso que teníamos con todo un programa de fortalecimiento, de mejora salarial, de mejora de las condiciones laborales, aumento del número de investigadores, aumento del número de becas. becas que sirven para formar doctores no solo para el CONICET sino para el país. Hace poco había una preocupación sobre qué hacíamos con los doctores que formábamos que quedaban fuera del sistema. Bueno, el CONICET hizo un estudio que muestra que menos del 1% de los doctores no tienen trabajo. O sea que claramente un doctor tiene una ventaja competitiva para desempeñarse en el mercado laboral no solo en el ámbito público sino en el ámbito empresarial. queremos que en la medida que en Argentina ocurra lo que ocurre en los países desarrollados que los doctores trabajan en el sector privado y mejoran la competitividad vamos a contribuir mucho más sencillamente a este objetivo de que Argentina tenga una economía basada en el conocimiento o mejor dicho como Guillermo Moreno me ha corregido también alguna vez que incorpore conocimiento. No está totalmente basada en el conocimiento pero claramente la proporción de conocimiento es la que permite incorporar valor a nuestras exportaciones y permite también lograr un objetivo que se ha planteado en las Naciones Unidas que es de crecimiento verde. ¿Qué significa crecimiento verde? Crecimiento sostenible con inclusión social. Pero no se puede tener crecimiento verde sin materia gris. O sea que el futuro es verde y es gris en ese sentido. Entonces si queremos un país más inclusivo tenemos que apostar lo mismo que hacen los países que están mejor a mejorar el nivel de educación. Las sociedades con mejor nivel de educación son más democráticas y tienen una mejor distribución del ingreso. Las empresas del sector del software por ejemplo dedican el 60% de sus ganancias a pagar sueldos y un 20% a investigación. O sea que distribuyen naturalmente sus ingresos. No tiene que intervenir el Estado para paliar estas asimetrías. La empresa que no paga bien a sus empleados los pierde iban a la competencia. Entonces claramente las empresas de base tecnológica son aquellas que mejoran notablemente la distribución del ingreso. Entonces nosotros estamos convencidos que avanzar hacia una economía basada en el conocimiento en realidad es la manera más democrática de llegar a una sociedad más justa porque espontáneamente una sociedad más educada y que apuesta a la ciencia tiene estos valores que consideramos trascendentales. Decía que recuperamos el ingreso a carrera y recuperamos un capital intelectual que estaba invertido en el exterior porque como ustedes sabrán durante décadas muchos científicos se emigraron miles de ellos. Si consideramos que una carrera universitaria en una buena universidad extranjera puede costar a una familia americana por ejemplo hasta 50 mil dólares por año y que una carrera dura cuatro años lo que hace es prohibitivo para muchas familias de clase media educar a más de un hijo y tener que decidir a quién va a educar eso es algo que no siempre tenemos conciencia en Argentina de cuál es el valor de una educación universitaria gratuita pero si multiplicamos 200 o 100 mil dólares por el número de profesionales que hay en el exterior teníamos un capital de varios cientos de millones de dólares lo bueno es que a diferencia del capital financiero que es muy difícil de trazar el capital intelectual es muy ubicable y es recuperable y es recuperable con intereses porque cada vez que recuperamos un investigador viene con conexiones viene con mayor conocimiento viene muchas veces con subsidios entonces esta tarea de recuperar investigadores tiene un importante impacto económico a medida que incorporamos más investigadores y trajimos investigadores al exterior empezó a quedar chico el sistema de hecho cuando yo di una primera presentación sobre cuántos metros cuadrados se habían construido en 30 años que era ninguno y cuántos pensábamos construir que eran faltaban 130 mil faltaban 120 mil bueno depende de cuánto tiempo 120 mil a 10 años y si sigue creciendo esto es progresivo me acuerdo que cuando venía a presentarlo me llamaron me dijeron ¿qué vas a presentar si no hay presupuesto para esto? digo esto es una política de Estado no dije que lo voy a hacer todo yo alguien se encargará esto es una proyección pero en todo este tiempo y hoy actualizamos las figuras porque entre lo que se ha construido lo que está en construcción las refacciones y ampliaciones y los proyectos que están en estapa ejecutiva tenemos al día de hoy 91 mil metros cuadrados comprometidos ahora los investigadores no se conforman no sé que yo ya me despegué no se conforman los investigadores con tener espacio quieren equipamiento que es caro y en estos 10 años se ha hecho un importante esfuerzo en dos programas de modernización de equipamiento que han permitido comprar equipos y poner en práctica en Argentina tecnologías que no existían que han tenido el efecto adicional de permitir que muchos investigadores volvieran al país para poder seguir trabajando en sus condiciones el investigador que volvió a Rosario porque había comprado gracias a una iniciativa de Néstor un equipamiento que él usaba en Alemania esto fueron dos etapas y lo que hemos hecho más recientemente es hacer un uso eficiente de ese equipamiento a través de sistemas nacionales de microscopía de resonancia magnética un sistema tal que permite al investigador de Córdoba reservar un microscopio en la ciudad de Buenos Aires o en Mendoza de forma tal que continuamente estén en uso y que el equipo no sea pertenencia del investigador y propiedad privada como solía ser en el pasado creemos que este es un esfuerzo importante que hace la sociedad y tenemos la obligación de hacer un uso eficiente del mismo y esto también implica un cambio de lógica una lógica mucho más altruista más cooperativa que no era frecuente en el sistema científico tecnológico una vez fortalecido el sistema digamos tiene que ver que se hace digamos todo el mundo dice la ciencia es el motor del conocimiento bueno motor ya lo hemos puesto en condiciones pero motor sirve si está en un vehículo y el vehículo sirve si no sabe a dónde quiere ir si no digamos para eso podría tener el motor parado y no había diferencia dijimos a dónde queremos ir a una sociedad más justa donde el conocimiento sea el motor de la prosperidad y esto implica acoplar efectivamente este motor con otras áreas un primer componente es acoplar el sistema científico entidades académicas con las entidades productivas con las empresas y esto tiene su razón de ser por las funciones que cada uno tiene el sistema científico recibe fondos y produce información una empresa base tecnológica recibe información y la convierte en un producto en un servicio que le llega al ciudadano común ni en función de la universidad fabricar masivamente nada ni una empresa puede encarar las inversiones muy importantes para proyectos de alto riesgo entonces el Estado a través del financiamiento del sistema público y las empresas absorbiendo esa información y convirtiéndola en producto es la que permite encerrar el círculo que hace que el ciudadano que pagó sus impuestos reciba algo a cambio pero las lógicas son muy distintas durante décadas se estableció una posición no diga ya de reticente sino hostil del sector público del sector académico sobre el empresario todo el mundo pensaba que el empresario era alguien que venía a robarle aquello que había conseguido con tanto esfuerzo el empresario pensaba que el científico hacía lo que su curiosidad le indicaba y que nada de eso servía para nada y que era un parásito al cual él le pagaba el sueldo y que al fin y al cabo de última si le daba algo es algo que ya le pertenecía existía también el concepto de que eran moralmente distintos o sea que un empresario es un individuo egoísta que piensa solamente en el lucro y un investigador es un individuo altruista destinado al beneficio de la humanidad yo después de años de estar en la agencia de promoción científica llegué a la conclusión de que esta diferencia no parece ser tal porque conocí empresarios que habían hipotecado su casa y se habían enudado con sus amigos para salvar la fuente de trabajo de sus empleados y habían conocido investigadoras que habían hipotecado la vida de sus becarios para mejorar científicamente asumamos que ni unos ni otros son moralmente distintos y que hay de todo la venida del señor en ambos casos pero hay que juntarlos y eso es complicado porque el empresario busca la rentabilidad si no eso no vive y el científico en el sistema tradicional busca que los demás lo reconozcan y que le aprueben el informe que le permite subsistir en el CONICET como sabe acá el señor jefe de gabinete dicho sea de paso este es el único ministerio que tiene cuatro o cinco investigadores del CONICET del gobierno tenemos desde el jefe de gabinete varios miembros bueno los dos secretarios y un viceministro de economía esperemos que sea bueno esto porque si no bien es otra salida laboral para los investigadores no hay que tener en cuenta no es masiva pero bien pero el tema es cómo lograr esta asociación entre el investigador y el empresario cuando tiene esta lógica y el premio es distinto es donde interviene el Estado esto que decía Sábato de la academia la empresa y el Estado el Estado tiene una doble función no solamente financia es el árbitro que hace que el sistema académico y el sistema empresarial funcionen para lograr ese fin social final que es que la inversión realizada redunde en un bien constante y sonante que es algo que se pueda ver y para eso tuvimos que cambiar un poco la lógica antes financiábamos al investigador por un lado a la empresa por la otra teníamos sistemas de llamados a los subsidios distintos distintos plazos era imposible que se juntaran éramos cambiado la lógica y gran parte de nuestro financiamiento va a financiar consorcios públicos privados cuál es la lógica que tienen que venir de la mano el investigador o los investigadores y los empresarios y decir bueno esto que vamos a hacer es original tenemos este plan de negocios la primera parte de la investigación la asume el riesgo el Estado porque puede fallar pero si el proyecto es exitoso la empresa se compromete a hacer una inversión que tiene que ser igual o mayor a la que hizo el Estado y tiene que garantizar en el caso que haya un producto que se llega al ciudadano común a un precio razonable o permite sustituir una importación que también redunda en beneficio del país para que eso ocurra tuvimos que poner una zanahoria bastante más grande con los montos habituales eso no funcionaba entonces dijimos bueno si hacen esto tenemos hasta 7 millones de dólares de subsidio para el consorcio con esta lógica de primero financiar al sector público y luego el sector privado financiar al resto y tenemos una cantidad de consorcios que están funcionando producción de anticuerpos monoclonales ya en breve va a estar aprobado el primer anticuerpo monoclonal del país permitiendo no solo llegar a un fabricamento mucho más barato sino sustituir importaciones por miles de millones de dólares tenemos un proyecto modelado por super cómputo que están participando YPF INVAP y distintas universidades para usar una supercomputadora para simular ondas ¿para qué simular una onda? porque las ondas sirven para los radares y las ondas sirven para la exploración sísmica para saber dónde está el petróleo por primera vez se juntaron YPF e INVAP y las universidades para hacer algo pero porque había una inversión del Estado importante y porque había una garantía de que ese resultado iba a ser accesible y esta lógica está funcionando tenemos más de 34 consorcios 35 yo soy malo para los números debo confesar paradójicamente entonces esto está permitiendo ir modificando esta lógica que privó en el país durante tanto tiempo la otra cosa que hubo que articular eran las instituciones entre sí la lógica de supervivencia llevó a que hubiera una estructura tribal la gente del CONICET la gente de la CONEA la gente del INTA voy a contar una anécdota que a la gente del INTA no le gusta mucho pero me la han contado había una reunión del INTA en Entre Ríos y estaban discutiendo las políticas de institución y en un momento un investigador le decía otro che parece que vos fueras del CONICET se puso rojo le subió la presión salió al exterior y dice a mí a mí que tengo la camiseta del INTA hubiera preferido que me acusara de homosexual o sea fíjense que la identidad institucional es superior a la identidad sexual pueden cambiar de orientación pero no de institución jamás alguien del INTA se va a cambiar ahora piensen ustedes cómo asociar a la gente del INTA con Ea con ICET en función de un proyecto único bueno esto ha sido una tarea ingente de la Secretaría de Articulación que ha logrado con paciencia con calma sin amenazas que vean que hay un beneficio común y se están estableciendo relaciones amistosas muy importantes hay proyectos que financiamiento mediante se van concretando en proyectos de mayor envergadura de lo que podía tener cada institución por separado el otro es la integración federal cada provincia tenía su lógica o mejor dicho no tenía nada porque no había financiamiento del Estado me acuerdo cuando yo empecé en la agencia tenía una prevención hacia el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología porque eran representantes de provincias que venían a pedir plata pero pedían 30, 40 mil pesos para un proyecto con esto no hacemos nada hagamos algo serio si quieren plata pongamos mínimo 300 mil pesos al proyecto acá hay varios que se acuerdan para todas las provincias igual y fijen las prioridades las provincias entonces nosotros vamos a avalar científicamente pero cada provincia decide a través de sus organismos qué es lo que quiere hacer nosotros por el programa de fondos y queremos cosas concretas cosas de desarrollo comunitario desarrollo local y esto fue muy exitoso el año pasado hemos destinado para el COFESIT 178 millones de pesos es un cambio de 30 mil pesos por provincia a 178 es un cambio importante y esto si tenemos que ver los proyectos que tienen más impacto social son estos proyectos en que las provincias han participado y ahora estamos trabajando también a nivel de los municipios hay muchos intendentes que tienen iniciativas que quieren hacer un desarrollo basado en proyectos tecnológicos quieren abrir parques tecnológicos y estamos apoyando directamente a los intendentes y en algunos casos a escuelas técnicas de algunas intendencias hemos hace unos meses inaugurado una iluminación en una plaza pública en Marcos Paz hecha por alumnos en la escuela técnica realmente fue un proyecto que me presentaron dije si ustedes lo elaboran se lo financiamos iluminaron la plaza y yo les decía que es una metáfora muy importante porque eran los jóvenes iluminando no solo una plaza están iluminando un modelo de país distinto en que los jóvenes son los que aportan esta nueva visión necesaria para que el país cambie tenemos también integración con prácticamente todos los ministerios obviamente con industria con educación estamos haciendo un trabajo ahora muy importante de inserción de los doctores e investigadores en universidades de reciente creación de todo el país porque es muy difícil para una universidad recientemente creada lograr financiamiento si no tiene doctores que sepan siquiera cómo hacer un pedido de subsidio y queremos que muchos de los jóvenes en lugar de pretender seguir trabajando en la capital trabajen en otras universidades a veces el lugar de tomar el colectivo para el centro tomarlo para la matanza es un cambio fundamental y estamos teniendo mucho éxito por lo menos en la expectativa de muchos investigadores que ven que pueden hacer carrera en una universidad joven y no jubilarse como jefe de trabajos prácticos en una de las grandes universidades bueno así hay industria salud seguridad estamos trabajando en el sistema de huellas digitales pero en general todos en el ministerio trabajamos para Carlos Tomada porque lo que queremos es que se produzca más trabajo y que él tenga menos problemas nos hemos integrado también al mundo tenemos convenios con prácticamente todos los países y hemos también cambiado la lógica porque históricamente lo que se hacía es que se aprobaba un subsidio por muy poca plata y le permitía al investigador viajar de un lado a otro el único impacto económico era en turismo y ni siquiera compraban por aerolínea en los pasajes o sea que ni siquiera había un beneficio neto así que ahora lo que hacemos es otra cosa nos reunimos en ambos países en qué queremos colaborar cuál es la prioridad y financiamos los productos en forma conjunta ya sean centros virtuales o centros de existencia real el primer convenio que firmamos este tipo fue motorizado el día que juré como ministro vino el ministro de ciencia de China dijo queremos hacer algo vamos a hacer un centro de alimentos y ese centro de alimentos está funcionando de forma virtual con muchos proyectos de interés y sobre esa base tenemos una cantidad de centros donde además de fomentar la cooperación científica creemos que todo esto tenga la misma lógica de terminar en algo concreto entonces en la medida posible pretendemos que empresas se incorporen a estos proyectos y que esto redunde si es posible en empresas binacionales y estamos trabajando en ese sentido y finalmente bueno hemos dado mucho énfasis a la divulgación porque tal vez el primer resultado que el contribuyente tiene del sistema científico es tener información rigurosa sobre temas que le preocupan saber decidir si hay que vacunarse o no si es seguro tomar el agua si va a caer el asteroide y eso es algo que paradójicamente no se daba o sea el investigador recibía fondos y la información se publicaba en el exterior y se enteraba alguien del francés si iba a caer el asteroide que el científico argentino que lo había observado entonces estamos poniendo un énfasis muy importante en esto con distintos instrumentos apoyando proyectos de divulgación tenemos ya inaugurado el canal Tech TV es el único ministerio que tiene un canal de televisión dedicado a promover vocaciones científicas a promover la innovación en empresas y estamos creando una nueva estructura en la agencia de popularización de la ciencia que va a permitir que los investigadores puedan pedir subsidios no solo para hacer investigación sino para hacer proyectos educativos contenidos para televisión exhibiciones para Tecnopoliferia digamos Tecnopoliferia ha sido una herramienta importantísima a la hora de publicitar para qué sirve el conocimiento qué carreras se pueden seguir y cómo la ciencia mejora la calidad de vida y finalmente estamos en esta presentación hoy de un plan un plan de ciencia y tecnología ustedes saben que un famoso físico Niels Bohr decía que predecir es bastante difícil sobre todo cuando se trata del futuro por eso los científicos son bastante reacios a hacer predicciones y salvo que seas economista los economistas si un físico si un físico le hubiera pifiado al tamaño del bosón de Higgs en la magnitud que le pifian sobre los economistas sobre la valoración del dólar algunos los que hablan en los medios algunos ya estarían fuera de carrera sin embargo los medios y ciertos sectores económicos son muy tolerantes con la imprecisión de esa ciencia en particular pero planificar es importante aunque dicen que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo y básicamente lo estamos inventando y no siempre el diagnóstico sirve yo me acuerdo que bueno como se hacía las planificaciones porque era escéptico yo porque yo viví durante décadas la tarea de planificación ¿cómo se hacía un plan de ciencia y tecnología? se llama 10 científicos eminentes que digan que es lo importante curiosamente hay 10 temas importantes uno dice no son muchos llamemos a 3 13 y así sucesivamente bueno llegó a haber 124 temas importantes me acuerdo una vez que estábamos contando las prioridades fijadas por este sistema había una delegación de Corea y escuchaba atentamente todas las prioridades y sin Corea teníamos dos principios selección y foco y ahí dije violín en bolsa bueno pero yo aprendí bastante de los coreanos una vez me contó un ministro de ciencia de educación de Corea me acuerdo que fue en Pisurno que un periodista le había preguntado a un funcionario de Corea cómo habían decidido que Corea iba a ser líder mundial en la industria del hardware bueno contratamos una consultora internacional que nos dio 20 motivos por los cuales Corea jamás iba a ser competitiva en el industrial hardware fuimos eliminándonos de uno a uno cuando eliminamos el 20 éramos líderes mundiales esto esto muestra como como decía Schopenhauer la voluntad antecede a la razón si uno tiene que hacer algo la razón sirve para saber cómo hacerlo no sirve razonar solamente uno puede escribir planes pero como dice Pepe Mujica los papeles son inertes se escriben y quedan ahí y durante mucho tiempo lo que pasaba era eso había una administración de ciencia y tecnología que hacía un plan de ciencias se imprimían 50.000 ejemplares que iban al sótano de Córdoba 831 cambiaba la autoridad se vaciaba el sótano y se hacía un nuevo plan que iba con el mismo fin o sea se talaron hectáreas de árboles para hacer planes que jamás se llegaron a la práctica así no funciona porque no se puede hacer planificación sin financiamiento y también hubo épocas en que hubo financiamiento sin planificación tenemos en Rosario unos esqueletos que estamos activando ahora edificios que se empezaron a construir y no había financiamiento alguien dijo acá hay que hacerlos y eso era doblemente grave porque se estaban usando fondos que eran se dilapidaban finalmente nosotros tenemos la suerte de que desde el año 97 el staff muy gerencial muy importante la agencia de promoción científica y tecnológica que ella va acostumbrada a lidiar con los organismos internacionales de financiamiento que necesariamente exigen un plan hitos objetivos que tienen que ser verificados qué va a pasar cómo se va a medir y si no no hay plata afortunadamente también estos organismos internacionales cambiaron en su lógica porque antes condicionaban pero llegó un momento en que Argentina no necesitaba plata entonces uno fijaba las condiciones entonces eran ellos los que venían a decir bueno en qué los podemos ayudar hagan lo que quieran y así hemos logrado por ejemplo que el Banco Mundial que en un famoso informe declaró que el problema de Argentina era la educación gratuita que había que arancelar bueno logramos Banco Mundial que nos pague becas de estudio para estudiantes de carreras de computación o sea no solo es gratuita estamos financiando con fondos Banco Mundial esas becas entonces fue un momento adecuado para obtener financiamiento tanto del Tesoro Nacional como de organismos internacionales y poder establecer metas accesibles que fueran configurando un plan cuando hubo que hacer por ley ya un plan nacional de ciencia y tecnología más contundente bueno hicimos una aproximación bastante pragmática ¿no? a ver ¿cuáles son las tecnologías que están cambiando el mundo? en nanotecnología biotecnología tecnología de información y comunicación pensamos ¿tenemos recursos humanos en cada una de esas áreas? y si los tenemos acá tengo el libro que muestra el quién es quién en nanotecnología tenemos cientos de investigadores con FAMI que trabajan en el tema lo mismo tenemos para biotecnología para tecnología de información y comunicación ahora porque estas tres tecnologías las tiene cualquiera como prioridad nosotros las tenemos sino que podemos mostrar que tenemos recursos humanos de investigación y empresas capaces de adoptar esa tecnología ahora estas son amplias ¿para qué las aplicamos? las aplicamos para áreas problema o oportunidad salud agroindustria industria en general desarrollo económico y social medio ambiente son cinco o seis prioridades de esa intersección surgen claramente áreas donde podemos intervenir biotecnología y salud hacer anticuerpos no clonales proteínas recombinantes tecnología de información agroindustria agronomía de precisión o agricultura de precisión no es tan complicado si uno tiene el financiamiento y hay convicción y hay voluntad y hay continuidad en las políticas los objetivos se logran pero como adivinar es complicado este plan tiene además la ventaja de que es algo en construcción que se va corrigiendo sobre la marcha hay mesas de implementación donde todos los sectores involucrados van a ir monitoreando el avance van a hacer correcciones y el financiamiento la formación de recursos humanos las prioridades van a estar establecidas de acuerdo a estos lineamientos por primera vez tenemos justamente alineados todos estos instrumentos que anteriormente eran caóticos y por lo tanto ineficientes así que esta es la apuesta que estamos haciendo creemos que tenemos la suerte de formar parte en mi caso de un gobierno que tiene la voluntad de apostar a esto y nuestra responsabilidad es hacer este trabajo con idoneidad para que esto que se ha iniciado en este periodo histórico sea finalmente una política de Estado muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos